Soy Cristina Pérez, 40, periodista, escritora y actriz. Una persona que ama la libertad y que trata de estar a la altura de eso. ¿Cuál es el prejuicio de la libertad y que trata de estar a la libertad y que trata de estar a la libertad? Yo di todo de mí para que el prejuicio no ganara, para que ganara lo genuino que había en este impulso. Y si todavía hay alguien que lo resiste y bueno, que se pregunte qué le falta hacer en su vida.